Ve, 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 ve Luchi, ve, mira Maite, ve Y la verdad es que está lento Con el oro, quédate, y le di Bueno, ahora cuece el lector a Adriana, vos Ven, goda, bien gordito Así con las patas del pato, ven Ay, se me cayó, caramba No, yo no sé si era para el punto.